Juanaco, jabón sólido a base de pitahaya La pitahaya es una fruta originaria de Centroamérica. Es muy aromática y su sabor es muy dulce y agradable. Pitahaya es un tesoro desde el punto de vista nutricional, ya que contiene antioxidantes, musílagos, ácido ascórbico, fenoles, es rica en vitamina C, también contiene vitaminas del grupo B, minerales como calcio, fósforo, hierro y tiene un alto contenido de agua y posee proteína vegetal y fibra soluble. Sus altos niveles de vitaminas B1, B2 y B3 ayudan a hidratar la piel al igual que su gran contenido de agua. Se utilizó esta fruta porque retrasa el envejecimiento celular, posee efecto antiinflamatorio y estimula la producción de colágeno. Los materiales utilizados para elaboración de jabón se pueden ver a continuación. Se utilizaron los 390 gramos de la base de jabón de glicerina en la primera parte, los cuales se fundieron en el microondas, obteniendo así esta consistencia. Se cortó la fruta para obtener así la pulpa de su interior, la cual fue posteriormente picada. Los cubitos fueron quedando uniformemente, para luego agregarlos en la mezcla. El molde a usar fue engrasado para su fácil obtención del jabón. Una vez vertido el jabón dentro del molde, se pulverizó con alcohol. Se dejó enfriar por 3 horas para obtener el resultado que vemos ahora. Para la siguiente parte, se fundió 270 gramos de nuestra base de jabón, quedando esta consistencia. Se añadió unas cuantas gotas de colorante natural y se mezcló, para obtener así el color deseado de la cáscara de la pitahaya. Aquí vemos las gradaciones de color. Repitió los mismos pasos del jabón blanco, obteniendo así nuestras pastillas después de cortarla. Y aquí nuestro producto final. Cherry Haya, bálsamo labial a base de pitahaya. Como se mencionó anteriormente, la pitahaya es muy rica en nutrientes. Sin embargo, no se utiliza o no se le toma en cuenta a la cáscara. Este es un grave error. Ya que la cáscara de pitahaya puede mejorar la cicatización. El color de la pitahaya se debe a las betalainas, pigmentos que pueden tener colores que van desde el amarillo hasta el rojo púrpura. A estos pigmentos se le atribuyen efectos positivos para la salud debido a sus propiedades. Estas propiedades son antioxidantes y antiinflamatorias. La cáscara, al igual que la pulpa, posee grandes cantidades de agua, lo que la hace hidratante. Los materiales que se usaron en este producto fueron los siguientes. Tanto la manteca de cacao, el aceite de coco y la miel de abeja evitan la sequedad, trata problemas de la piel, son muy potentes humectantes, evita el envejecimiento celular y atenúa las arrugas. Se utilizó la cáscara del anterior producto de jabón que realizamos. La cortamos y extraímos la parte interna para luego licuarla con un poco de agua. Se colocó un poco de colorante rojo para darle un poco más de viveza hasta quedar en esta contextura. En un recipiente se colocaron 4 cucharadas de manteca de cacao, soperas. 2 cucharadas de aceite de coco. Una cucharada entera de miel de abeja. Los productos se van a fundir en el microondas para luego añadir nuestro colorante. Una vez quede uniforme se envasará en nuestros recipientes. Y listo. Para la elaboración de las cápsulas hidratantes para el cabello vamos a utilizar glicerina sólida, glicerina líquida, anilina vegetal amarilla, agua, gelatina sin sabor con colágeno, un molde en forma de cápsula, utensilios de cocina, recipientes para colocar las mezclas, un pírex y pitaharia. Primero vamos a proceder a hervir 500 mililitros de agua. Mientras dejamos que el agua hierva vamos a cortar 200 gramos de glicerina sólida con la ayuda de un cuchillo. Los 200 gramos de glicerina sólida los colocaremos en un recipiente y llevaremos a microondas durante 3 minutos hasta que la glicerina se diluya por completo. A la glicerina ya diluida se le agregarán 10 gotas de anilina vegetal amarilla con el objetivo de obtener un color similar al epicarpio de la pitahaya. Por consiguiente la glicerina se colocará en un pírex de manera homogénea y se pasará a refrigeración durante 30 minutos. Se cortará una pitahaya en la mitad y se extraerá el mesocarpio de la pitahaya incluyendo las semillas. Se va a machacar muy bien con la ayuda de un tenedor. Después que el agua haya hervido se va a colocar 3 sobres de gelatina sin sabor con colágeno de 7.5 gramos cada uno. Y se mezclará muy bien hasta que ya no se observen grumos en el agua. Cuando ya no se observen grumos se agregará 2 cucharadas de glicerina líquida. Por consiguiente se agregará la pitahaya machacada incluyendo las semillas en la mezcla de agua, gelatina, glicerina líquida. Vamos a dejar enfriar por unos minutos. Cuando la glicerina se haya solidificado se agregará la mezcla de agua, glicerina líquida, gelatina y pitahaya encima de la glicerina solidificada. Y se llevará a refrigeración durante 45 minutos. Pasados los 45 minutos en refrigeración vamos a cortar tiras de 2 centímetros de ancho con la ayuda de un cuchillo. Con el molde en forma de cápsula vamos a cortar y obtendremos el producto final. ¡Gracias! 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 A continuación voy a narrarles el proceso para elaborar collares con kiwi. Lo primero que vamos a hacer es cortar el kiwi en rodajas muy delgadas. Posteriormente lo pondremos en el horno a 90 grados centígrados durante 1 hora y 20 minutos. Después que ya están los frutos secos, identificamos cuáles están en mejor estado. Tomamos dos aros donde pondremos la fruta. Utilizaremos vidrio líquido, también un alicate y unos aros para poder incrustarlos. Procederemos con la preparación de vidrio líquido. Utilizamos partes iguales del catalizador y de la resina. Es importante realizar este paso al pie de la letra, ya que si se utiliza mayor concentración de catalizador o de resina, puede quedar el producto o muy duro, que puede llegar a ser quebradizo, o muy suave al punto de que no se endurezca y no quede una solución sólida. Se debe comprobar que en los recipientes donde se midió las sustancias que se van a utilizar debe estar completamente vacío, sin una sola gota, ya que esto puede alterar al producto y también al sellado hermético de los frascos y así el daño de estas sustancias. Después se procede a mezclar lentamente para evitar la aparición de burbujas, que también afecta a nuestro producto. Después que ya tenga esta consistencia, dejamos a un lado en reposo. Procedemos a utilizar papel cera y también a humedecerlo con un poco de aceite. La esparcimos uniformemente para evitar que los aros se unan a esta. Después procedemos a poner las argollas pequeñas a los aros. Una vez que los aros ya están puestos, procedemos a poner cinta tape a los aros para sellar los huecos donde puede derramarse el vidrio líquido. Una vez ya colocados, vemos que esté bien uniformemente pegado. Cuando ya ligamos las frutas que vamos a utilizar, les damos la forma para que se incrusten a los aros. Una vez dada la forma, se procede a incrustarlos. Después comenzamos a ponerle vidrio líquido encima uniformemente. Verificamos que estén cubiertas. En este paso, evitamos que se hagan burbujas y si las hay, las quitamos. Después esperamos un lapso de 10 horas mínimo para que se seque y endurezca. Una vez transcurrido las 10 horas, este es el resultado final de los collares. Exfoliante de kiwi Para realizarlo, el primer paso es tener los kiwis pelados y cortarlo en trozos más pequeños. Luego, con la ayuda de un mortero, procedemos a aplastar la pulpa de kiwi. Hay que asegurarnos de triturar bien para que las semillas logren romperse y esto ayudará a nuestro exfoliante. Seguimos mezclando y después agregamos en partes iguales azúcar blanca y azúcar morena. Revolvemos un poco Para que esta mezcla tome una consistencia más uniforme. El kiwi es un excelente fruto para uso cosmético, debido a todas las propiedades que se le atribuye. Es muy rico en sustancias antioxidantes como clorofilas, carotenos y otros compuestos. Posteriormente a la mezcla, añadimos una cucharadita o 7 mililitros de aceite de oliva extra virgen. Y revolvemos otra vez. Las semillas de este fruto son una gran opción para realizar un exfoliante, puesto a que éstas encierran en sí omega 3. El último paso es envasar el producto. Procedemos a agregar la mezcla realizada en un envase que tenga tapa y pueda cerrarse herméticamente. Este producto deberá ser conservado en un lugar al ambiente, fresco o en refrigeración para mayor duración. Finalmente, obtenemos el producto totalmente terminado. Esta fruta posee altos contenidos en vitamina C. Esta vitamina es responsable de fomentar la producción del colágeno, una proteína necesaria para mantener la piel elástica, firme e hidratada. Este exfoliante tiene un efecto rejuvenecedor, ya que contiene antioxidantes que consiguen mantener el cuerpo más joven. También promueve la regeneración celular, por lo que es ideal para combatir acné, cicatrices, arrugas o manchas. Puede ser aplicado en cualquier parte del cuerpo, rostro, manos. En esta ocasión, aplicaré en las manos y masajearé por unos minutos. Así, el azúcar granulada y las semillas de la fruta lograrán remover las impurezas y células muertas. Después de masajear por un tiempo Y luego, removeremos el producto con agua. Verificamos que no quede ningún residuo. Y finalmente, obtenemos la piel de nuestras manos tersas, suave y libre de impurezas. Otro de los productos de la línea cosmética es la crema de manos, ya que lo consideramos una de nuestras cartas de presentación Y es importante tenerlas siempre bien cuidadas, ya que puede sufrir daño por frío o por resequedad. El ingrediente principal de esta crema de manos es la naranja agria, ya que posee propiedades antisépticas, hidratantes y bactericidas. Y además que posee contenidos de flavonoides, vitamina C y vitamina B3, lo que puede servir como una protección contra los rayos del sol. Los ingredientes que vamos a utilizar son manteca de cacao, aceite de almendras, el extracto del jugo de la naranja agria, aceite esencial de lavanda, cápsulas de vitamina E y cera de abeja. La manteca de cacao no contiene grasa y es muy útil como emoliente, ya que suaviza y protege a las pieles resecas y con el tiempo ayuda a la flexibilidad de las mismas. El aceite de almendras es un aceite reparador, recomendado para pieles sensibles e irritadas y además es rico en vitaminas A y E y ácidos oleicos y linoleicos. El aceite esencial de lavanda posee propiedades regenerantes y antiinflamatorias, además de poseer propiedades antioxidantes. 25 gotas de aceite de lavanda La vitamina E es un antioxidante natural que ayuda a las cremas realizadas a base de aceites y mantecas a aumentar su duración. La cera de abeja es protectora y emoliente. La cera de abeja crea una capa oclusiva en la piel creando una protección, pero también reteniendo la humedad. Vamos a pesar cada uno de nuestros ingredientes. 10 kilogramos de extracto de naranja agria, 10 gramos de aceite de almendras, 10 kilogramos de manteca de cacao, 20 kilogramos de cera de abeja. Una vez pesadas las cantidades procedemos a poner en un recipiente a baño maría. Agitamos a fuego lento Agitamos a fuego lento Añadimos de 20 a 30 mililitros de agua Y le seguimos revolviendo Batir hasta la consistencia deseada Envasar y dejar solidificar por 24 horas Perfume de naranja Para esto ocupamos 2 naranjas, alcohol al 70% y agua destilada Procedemos a extraer la corteza tratando de cortar finamente que nos quede más la parte del flavedo que el albedo Procedemos a colocar en un frasco de vidrio todo lo extraído Añadimos 300 mililitros de alcohol Una proporción de 150 mililitros por naranja Y lo sellamos totalmente para dejarlo reposar de 8 a 10 días Transcurrido este tiempo podemos observar que el alcohol ha adquirido la coloración de la naranja A este proceso se le denomina maceración El cual consiste en la extracción de los compuestos químicos a partir de un producto sólido sumergido en un líquido A continuación procedemos a colar el macerato Añadimos 225 mililitros de agua destilada para hacer un lavado Lo mecemos Y lo colamos Y por último se hace el envasado y el etiquetado del producto Obteniendo finalmente el perfume También se hace el agua Gracias.